Ella no se conforma con ser guerrera, ella quiere ser guerrera de la temporada, la mejor, con ustedes, aquí, en esta guerra, ¿Quién? ¡Corina Riva! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida, Corina Riva! ¡Mira cómo se ha venido! ¡Tiene que morar! Una pasarela, por favor, Corina. ¡Bienvenido a matarlo, Matías! Corina, bienvenida. Oye, Matías, ¿por qué no te vienes? Bienvenida. ¡Ah, bueno! ¡Me muero! ¡Ese es tu equipo, Corina! ¡Ahí saluda a todo tu equipo de las Cobras! ¡Ahí está! ¡Me saluda con Paco, con Nachito! ¡Saluda con todos, pues Mati! ¡Melissa Paredes! ¡Angie Arizaga y Alessandra Morelli! ¡Bienvenida, Corina! ¡Bienvenida, Corina! De verdad, nos encanta que estés aquí. Sabemos que hace mucho tiempo querías estar. ¿Cómo te sientes esta noche? Hoy, especialmente, me siento sumamente nerviosa. He estado todo el día nerviosa, ansiosa, queriendo ya entrar, que llegue la hora. Estoy feliz. No he venido acá a ser mejor que nadie. He venido a demostrarme a mí misma de lo que soy capaz. Así que, con este equipo, con este maravilloso equipo, vamos a campeonar. ¡Claro que sí! ¿Has estado viendo el programa? ¿Has estado atenta a lo que ha estado pasando? Totalmente. Todos estos días he estado atenta. Así que, ya sé cómo se manejan las cosas, ya sé cómo es todo y me encanta. Estoy feliz de estar acá, definitivamente. ¡Ha venido con todo! Corina, ¿tú qué has visto ya a las leonas que tienes al frente? ¿Cuál sería para ti una rival muy dura a vencer? Todas. Todas son muy duras. Todas. No veo ninguna guerrera fácil. Ninguna. ¿Es verdad lo que yo estaba diciendo, que has venido a ser la guerrera de la temporada? Eso quiero y eso quieren todas, pero vamos a ver qué va a pasar. No vengo a pelearme con nadie.